Yo no soy nadie Para llorarte más mi amor Nunca fui nadie Ni una parte de tu vida Y es el momento Tu terrible decisión Yo comprendí Que solo habrías más mis heridas Me maltrataste sin saber Nunca confiaste en este ser Me entregué a ti Completita Sin ninguna explicación Quiero pensar Que llegó a ti Este sentimiento Y quisiste huir Sin antes conocerlo No debiste irte Dejarme tirada Por culpa de tus miedos Si te marchaste No regreses nunca Si pasa el tiempo Y sientes en tu herida Algo inconcluso Que debes pedir perdón No te molestes Mi perdón ya se me ha rechazado Me maltrataste Me maltrataste Sin saber Quiero pensar Quiero pensar Quiero pensar Que llegó a ti Ese sentimiento Y quisiste huir Sin antes conocerlo No debiste irte De dejarme tirada Por culpa de tus miedos Merezo yo saber Que te quedo De todo este tiempo Merezo yo saber Que te quedo De todo este tiempo De todo este tiempo De todo este tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video